¡Ay, Shelly, mija! Con ustedes, Alma Rodríguez, el lucero del Nuevo León. ¡Uy! Aprévete otra vez, a ver si vuelves a mentirme otra vez, como le hiciste ayer. La vida me hagas ojos y dime lo que sientes, ya no me hagas padecer, que prefiero terminar, que quererte y no tenerte. Nunca no soporto más, que vayas y regreses, y sé que en realidad, tú nunca cambiarás. La pobreza y yo, me le voy de tu vida, ya tienes un nuevo amor, hay que leer, mentirás, porque tú nunca cambiarás. ¡Uy! Y échele, mija, con ustedes, Alma Rodríguez. ¡Ahí lo dijo! ¡Uy! ¡Echle, mija, con ustedes, Qur'a, con ustedes, mira, si vuelves a mentirme otra vez, como le hiciste ayer. Pero mírame a tus ojos y dime lo que sientes Ya no me hagas padecer, que prefiero terminar Que quererte y no tenerte Ya no soporto más que vayas y regreses Que sé que en realidad tú nunca cambiarás Como deseo de amor y de tu vida Ya te nace un nuevo amor A que le mentirás Porque tú nunca cambiarás ¡Uy! ¡Y ocho bien, mi niña! ¡Bravo!